Ya la política comienza a transitar en el 2015, parece ser anticipado porque las distintas agrupaciones ya se encaminan en los armados electorales y en las candidaturas también. Hemos logrado constituir el Frente Amplio UNEN con partidos políticos con los que tenemos muchas coincidencias, muchas identificaciones en común. Somos todos partidos políticos que hemos defendido a lo largo de estos años en muchas instituciones de la República, hemos defendido la libertad y el respeto a la división de poderes en la Argentina. Obtuvimos pronunciamientos muy categóricos respecto de los hechos de corrupción a los que hay que ponerle límite en el Estado rápidamente. Tenemos una matriz común en lo que se refiere a la calidad de la educación, al tema de la salud, a la desigualdad y al crecimiento económico a partir de sectores medios, de la sociedad y de la pequeña y mediana empresa. Digamos, somos todos partidos políticos que desde este punto de vista estamos planteando exactamente lo mismo desde hace bastante tiempo a esta fecha. Incluso hemos coincidido aquí en el Congreso de la Nación, votando juntos cada vez que aparecían proyectos vinculados con estos temas. Así es que es natural que terminemos conformando un frente de esta naturaleza que de nuestro punto de vista va a ser una gran alternativa para el conjunto de la sociedad para las próximas elecciones. Miguel, la incógnita de este armado es si lo van a tener dentro de las filas o no a Mauricio Macri. No, la verdad es que yo con toda sinceridad creo que no. Creo que Mauricio Macri representa una cosa distinta. En realidad tenemos a veces coincidencias con él sobre algunas cuestiones institucionales, pero también tenemos algunas diferencias con respecto, por ejemplo, a la relación que tiene que tener el Estado con la economía. Y bueno, nos parece que lo nuestro es una construcción mucho más homogénea y que en definitiva debemos consolidar esta construcción tal cual está planteada hoy. Dentro de UNEN hay un sector que está pidiendo que Miguel Bases se presente como precandidato a la gobernación. Sí, bueno, es un sector del radicalismo, el sector del alfonsinismo, digamos, dentro del radicalismo, creo yo que es el sector mayoritario del partido. Y por supuesto que para mí sería una gran satisfacción, sería un honor, no voy a mentir, para cualquiera intentar gobernar esta provincia, que es una provincia fabulosa, que es una provincia en la que existe, que tiene un presupuesto fenomenal, más de 200.000 millones de pesos tiene de presupuesto la provincia de Buenos Aires. Realmente es un desafío interesante, sobre todo porque realmente se pueden resolver muchos de los problemas estructurales que tenemos en Buenos Aires. Ahora, para hacerlo, obviamente, hay que trabajar a partir de un proyecto planificado, de un proyecto serio, con equipos de trabajo preparados. Y yo creo que nosotros estamos en condiciones de asumir ese desafío. Por supuesto, repito, a mí me gustaría muchísimo ser candidato y me gustaría muchísimo ser gobernador de la provincia. Pero, obviamente, yo no voy a hacer de esto una cuestión personal. Nosotros militamos en partidos políticos y sabemos respetar, en definitiva, los intereses del partido antes que los personales. Y sabemos que, en todo caso, nunca hay que anteponer gustos o intereses o ambiciones personales a las del grupo.